Siempre una bonita canción, debo llevar un bonito nombre Yo suelo ponerle de la mujer ¿Qué me pido? Sientes que la vida es diferente y su mirada es tan ardiente Como la leña en el fuego, la sal en la serida Cuatro filas bien seguidas, a nuestra boda en el sol Y ya no sé, si por naturaleza O por todo lo que mi madre ha luchado por mí Que ya no hay pájaro en mi cabeza, ni castillo, ni princesa Ni aquella alergia a la fresa, ni recuerdo para ti Y desde mi ventana, son más bonitas las noches Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores Y desde mi ventana, han llorado cantadores Desde aquella triste tarde que murió el arte, compró las flores Siempre una bonita canción, debe tener un bonito final Puede ser alegre o tan triste que no se haga llorar Como llora ese ángel en la trena Hay que estar cumpliendo condena Por aplaudir cuando baila el viento debajo de tu falda Los celos y los amores del que ayerro muere y mata Y dijo el rey Que el dinero no da la felicidad Y yo digo que si una sensación te aparecía Que por mucho que lo intento Haga solo sople el viento Estoy llorando, estoy contento No logro diferenciar Que desde mi ventana, son más bonitas las noches Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores Y desde mi ventana, han llorado cantadores Desde aquella triste tarde que murió el arte, compró las flores Y dicen, y dicen por ahí Hay que el amor no se compra Hay que las rosas son rojas Y que tu cuerpo es pa' mí Y desde mi ventana, son más bonitas las noches Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores Y desde mi ventana, han llorado cantadores Desde aquella triste tarde que murió el arte, compró las flores Y desde mi ventana, son más bonitas las noches Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores Y desde mi ventana, han llorado cantadores Desde aquella triste tarde que murió el arte, compró las flores Y desde mi ventana, han llorado cantadores ¡Y desde mi ventana, han llorado cantadores! ¡Gracias! ¡Gracias!